¡Suscríbete al canal! 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 Para Holly, la esposa de Jane ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Qué feo sueño ¿Fue madre mami? ¡Mami! 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 Opción B Un montón de cosas has comprado para resistir a lo que los mayas han anunciado ¡Ay! Muy bien chat ¡Aquí está bien! 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 ¡No me has hecho un chico! ¡No me has hecho un chico! ¡Eso! Opción C Típico Gil que creen todas las cadenas que se publican en internet ¡Aquí está bien! de las 100 personas en este día encontrarán el amor de tu vida. ¡Wow! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡100 personas ahora sí! ¡100 personas enviadas encontrarán el amor de tu vida! ¡Mancada! Ahora sí ha salido a buscar al amor de mi vida. Opción T. Aplicarías Deuteronomio 1822. Bueno amigos, le damos gracias a Dios por poder estar juntos una vez más. Hoy viernes 21 de diciembre que supuestamente se acababa el mundo. Día soleado, día en paz. Me parece que les afectaba alguno esto de fin del mundo que no han venido todos. Sí, oye, ¿por qué no hablar del paul? Ah, está bien asustados que nos fuimos la pata a ver esa película del 2012 y está asustada. Ah, sí, sí. ¿Puede ser capaz que andaba bien? Ah... Sí, un búnker mente de que andaba haciendo. Es mío, loco, es de verdad. Sí. ¿Qué es eso? ¡Eres tirado con cámara! ¡Cortame! ¡Freddy, Freddy, loco! ¡Freddy, loco! ¡Pasa! ¡Ay, perdón! Freddy, necesito que Mariodes van. ¿Qué? Oye, loco, quiero agarrar a sus olas contigo, loco. Sí, a sus olas es que es algo personal, yo. Amigos, no sean malitos. Por favor, te invitan a uno de tus manos. Ay, no, no, no. No, 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 no. Un revolver muy importante, Paul. El mundo no se va a acabar el 21 de diciembre. ¿Y todo eso es lo que van hablando, las noticias, todo eso? No, no. Escúchame a mí. El mundo no se va a acabar el 21 de diciembre. En la Biblia dice que cuando un profeta ha dicho algo y no se ha cumplido todo lo que el profeta ha dicho, la profecía es falsa. Eso dice la Biblia que es una de las señales con las que podemos reconocer a un falso profeta. Y todas estas falsas profecías de fines del mundo siempre han existido, pero nunca se han cumplido y no se pueden cumplir porque solamente Dios conoce el fin del mundo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera es como plantean los profetas del desastre de que el mundo va a estallar o que va a haber cataclismos inmensos y toda la gente del mundo va a morir. Es necesario, Paul, que comiences a leer la Biblia y acercarte a Dios para que puedas entender la verdad. Como dice la Biblia, solo la verdad te va a hacer libre y en este caso te va a hacer libre del miedo. Nadie de nosotros, de los que estaban aquí, tienen miedo acerca de esto, porque todos conocemos la verdad de Dios. El mundo no va a acabar el 21 de diciembre. Yo creo que sí es importante que arregles tus pecados delante de Dios, porque nadie sabe el día y la fecha de su muerte. Puedes acostarte a dormir y ya no levantarte nunca más. Y es por eso que debes estar siempre a cuentas con el Señor, pero nunca jamás por inspiraciones, por profetas del desastre. Es momento de que confieses tus pecados. Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!